ANGEL FILMS DE PAPOR PUDY POPOR Y NO TA PERIORIDAT PERO DIOS TA CUNOS CUNOS É TIN'NOS VE QUE NO LA BAILA ANOS MINDIOS TA CUNOS É TIN'NOS VE QUE NO LA, E NO LA Jaino EZ subíriba 1 2 3 CON BAI MUCHI GATO NAGA PING PA NUN KA BAI MUFUDESHI DI BEN TON KU NO LO CAI NÓ CAI ¡Ey! ¡Ey! ¡No cae! Cada un cuco me apide en la rodilla, mañe Me está atrás con energía que van a mirar, que está a ver Cuso todo en mi frente, mi money está rentado Voy a hacer algo, voy a pedirle despensar Cada vez me queda lucha, tengo un baile Cuesta de carayón nos tengo y es que Nos apone brome cuando nos llegan a 30 Durante atrás de arriba en la mesa En toda cine, mi vida está A bolos aún, la boca está Hoy día mío, aquí me saca Que me hace un click, me no ha cambiado Mi di dios está con nos, con nos Se te nos vea que no lo baila a nos Mi di dios está con nos, con nos Se te nos vea que no lo, en lo Hay nos a subir y va un, dos, tres, con baile Muchi ya tona a ping, pa' nunca bail Pufo de shit y betón con nos No cae, ey, no cae, ey, en no cae Ando te sin a mitad, a mí ya queda mi mes Trajando par y para, queda partía de no mes No punto de entrar, a mí ya queda mi mes No se vea que no lo baila a nos, con nos No se vea que no lo baila a nos, con nos Ay, no se a subir y va un, dos, tres con baile Muchi ya tona a ping, pa' nunca baila Pufo de shit y betón con nos No cae, ey, no cae, ey, en no cae Ando te engeato, te endolo, de corazón pa' soportar Pasando amor tantos días, sin por mí la claridad Y si te aparte mi motivo, pa' mí que te motiva Manas de po' por, muri po', por si no ta' periodidad Pero Dios está con nos, con nos No se vea que no lo baila a nos Mi Dios está con nos, con nos No se vea que no lo, en no lo Ay, no se a subir y va un, dos, tres con baile Muchi ya tona a ping, pa' nunca baila Pufo de shit y betón con nos No cae, ey, no cae, ey, en no cae Produst by sling No cae, ey, no cae, ey, no cae, ey, en no cae